Nos encantan los frutos secos. Además de estar buenísimos, están repletos de grasas saludables, antioxidantes, proteínas y una gran cantidad de nutrientes clave para el rendimiento deportivo y la vida sana en general. En este artículo te contamos cuáles son las propiedades de los frutos secos y 10 beneficios para que cuentes con ellos en tu dieta sí o sí. En el mundo acelerado de hoy, los niños y los adultos se ven obligados a buscar atajos en cualquier tipo de actividad que realizamos, incluido la ingesta de alimentos. Tomamos la decisión equivocada al consumir comidas rápidas que no son saludables y nos causan complicaciones de salud. Para mantener saludable, es importante que consumas alimentos que también lo sean. Beneficios y propiedades de consumir frutos secos a diario. Los frutos secos son superalimentos saludables cuando se encuentran en su forma sin sal. En tu supermercado Dialprix más cercano encontrarás muchas opciones como almendras, ciruelas pasas, pasas, avellanas, pistachos, nueces, etc. Puedes comprar fácilmente estos productos que poseen muchas propiedades para introducirlos en tu dieta y en la de tu familia, teniendo a mano un tentempié para tomar entre horas que aporta energía y no tiene azúcares ni grasas insalubres. Básicamente, los frutos secos pueden consumirse en cualquier momento durante los descansos a mitad de las comidas o en el desayuno.